Yo creo que voy a tocar yo algo de la casa Bueno, por si acaso ¡Lo importa! ¡Willy! ¡Los sofres navideños! ¡No me lo puedo creer! Espera, empieza nuestro modo de actuación, ¿vale? ¿Qué es esto, Willy? Pero bueno Vegetta, ¿esto es tuyo? No, esto no es mío, esto es posible que sea un regalo de la Navidad ¡Ay, libro y pluma! Vale, hay que decir una cosa, salimos de roleo No tengo ni idea que aunque me voy a encontrar ¡Clinado! ¡Hoy! ¡Bueno! 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 ¡Hou! 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 Creo que esto es santa, ¿eh, Willy? ¡Feliz Navidad, amigos! Sí, sí, sí Este 2020 ha sido un desastre Pero habéis con vuestros vídeos Me habéis animado Sí, se nota que santa lo he escrito muy pronto ¡Muchos ratos! Ya que en el Polo Norte Solo hay elfos Y la verdad es que son Muy poco divertidos En comparación a vosotros dos Gracias Gracias, santa Para daros las gracias Os he hecho un regalo Si lo queréis encontrar Busca bajo el palo Uy ¿Bajo el palo? ¿Santa? Santa Santa Willy A ver Busca bajo el palo No sé ¡Willy! ¡El palo! ¡El palo! ¡No tengo los chunks tan largos! Sí, pues espérate ¿Sabéis que creo que santa también ha hecho? ¡Gracias!